Desde que el primer hombre caminó sobre la Tierra hace miles de años, ha habido pruebas dejadas por las generaciones anteriores, de que hemos sido visitados frecuentemente por hombres y extraterrestres. Evidencia en forma de texto, fotografías y dibujos. Algunos en cuevas y rocas, pinturas, escrituras, etc. Por todo el mundo se pueden encontrar pruebas, que apuntan a la existencia de tecnología avanzada en un pasado remoto. Por ejemplo, una computadora de 2000 años de antigüedad, una planta energética dentro de la gran pirámide, una máquina del tiempo de la era nazi con raíces en la historia antigua, el martillo de King Woody, Escocia, datada en 460 a 360 millones de años. ¿Son estos artefactos un mero producto de la imaginación de nuestros antepasados? ¿O el hombre de la antigüedad pudo haber tenido acceso a tecnología extraterrestre? ¿Fueron capaces los antiguos egipcios de generar electricidad y hasta de iluminar con bonbillas las galerías que conducían a las tumbas reales? ¿Crearon en secreto los nazis una máquina para viajar en el tiempo? Muchos de los artefactos más misteriosos de la historia llevan entre nosotros miles de años. ¿Es posible que se construyeran con la ayuda de seres extraterrestres? Y es que ahora millones de usuarios de Youtube se han quedado perplejos luego de la aparición de un video que muestra un supuesto alienígena. El video del descubrimiento de vida extraterrestre supuestamente desvela que la agencia espacial estadounidense ya tendría en su poder pruebas irrefutables de la existencia de un ser alienígena. Y ahora, con el reciente hallazgo del sistema TRAPPIST-1 a 40 años luz de la Tierra en el que orbitan 7 exoplanetas muy similares a la Tierra, ha alimentado las teorías conspiranoicas sobre la visita de alienígenas y la vida extraterrestre. Pero de TRAPPIST-1 hablaremos en el siguiente video. Siguiendo el hilo del tema del día de hoy, hace pocos días, distintos medios de comunicación de todo el mundo, están dando a conocer un video, supuestamente grabado en dependencias de la NASA, donde se aprecia un ser que no parece humano amarrado a una mesa. Las imágenes que se están viralizando por Internet, muestran específicamente a un individuo delgado cuyo rostro, piel y ojos se asemejan bastante a la típica visión que se tiene de los extraterrestres. Delgados, cabeza grande y ojos negros y ovalados. Denominados como grises por los ufólogos. Este tipo de alienígenas son los más conocidos por la cultura popular gracias a los múltiples relatos de supuestos contactados. En el video original subido a YouTube se afirma, que las imágenes se obtuvieron de la Deep Web. Se dice que el material fue grabado por los propios funcionarios de la NASA, y que el archivo terminó siendo filtrado. Sin embargo, son varios los internautas que no creen en que dicha grabación sea auténtica debido a los movimientos del supuesto extraterrestre, lo cuales resultan un tanto mecánicos. Es decir, el archivo solo sería parte de un montaje bien elaborado. En tanto, para los creyentes de este tema, se trataría de una importante prueba de que la NASA habría capturado a un alien vivo que sobrevivió a un accidente. Suscríbete. De todas maneras tú siempre tienes la última palabra. ¡Suscríbete!